Agrupo mis cartas entonces y partimos el turno, el primer video del 2023 chiquillos, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de lo que es el formato Furia Extendido. Antes de partir, quiero hacer un pequeño resumen de por qué estamos hablando de Furia Extendido y no de Furia Clásico. Vamos a remontar esto un poquitito más atrás y Moisés cuando atravesó el agua del río... No, esa hueá no, muy vieja. El 2010 chiquillo fue cuando Salo se decretó en quiebra y por lo tanto dejó de circular nuevas cartas de mi turienda. Pasaron cuatro años donde el 2014 se volvió a incorporar este proyecto ahora por la empresa Clue Entertainment y es donde desde esa fecha en adelante han salido cartas constantemente. De hecho podríamos decir que desde el 2014 a la fecha ya han pasado, chucha, no sé cuántos años ya, estamos en 2023, ya chucha, me falló la cuenta. Pero desde esa época ya hemos tenido un soporte nuevo de cartas en mitos y leyendas. La primera edición que fue lanzada en ese año fue Furia y también acompañó Furia Extensión que es básicamente la extensión. Así siguiendo el diseño que se hizo en primer bloque y en donde se esperaba tener una edición y una extensión de manera progresiva en el tiempo. O sea, cada vez iban saliendo más ediciones con sus respectivas extensiones. Tenemos Sumeria, Sumeria Rebellion, Asgard, Midgard, Camelot y Templarios, perdón. Después tenemos Cuchillo, Zornaciente y así fue creciendo. Pero hubo un momento en que se hizo un corte de esto y obviamente ya muchas de estas ediciones dejaron de ser válidas. Por lo tanto, siguió creciendo el formato y algunas fueron relegándose en el pasado. Ahora, todos sabemos que esto nos lleva en algún momento a hablar del formato Imperio. Que es básicamente las últimas ediciones vigentes del formato. Y que aquí les estoy dejando una pequeña gráfica de lo que es actualmente hoy, el primero de enero del 2023. Que va a ir mutando durante el año. Así que eso lo vamos a ver en otro video por si acaso. Ahora, ¿por qué hablamos de Furia Extendido? Furia Extendido es digamos un soft reset o un reset digamos más o menos simple. De un formato de juego renovado. Y para tener una base estratégica más o menos de algunos talismanes y algunos aliados. Se tomó Furia y Furia Extensión como la base para tener este formato Furia Extendido. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de Furia y Furia Extensión. Son parte de Bloque Furia Clásico. Que tiene su propia conformación de ediciones y productos. Y también va a ser parte de Furia Extendido. Por ahora, yo sé y entiendo que faltan cartas de estas que estén dando vueltas en el mercado. Porque están como un poco perdidas. Pero sí o sí, en febrero va a llegar Leyendas de Bloque Furia. En febrero, no sé si es principio o finales. Puede que sea el primero de marzo, no lo tengo claro. Pero sí o sí, en el primer trimestre de este año. Viene Leyendas de Bloque Furia. Que ahí voy a ser honesto. También estuve ayudando un poquitito ahí a conformar un poco la edición. Las 300 cartas. Y estuve en harta colaboración con el amigo R. Que muchas gracias por la confianza también. Entonces, ¿qué es Furia Extendido? Es la composición de este nuevo formato. Incluyendo Furia, Furia Extensión. Y la nueva edición Roma, Imperio Inmortal. Que esta salió en diciembre. Por lo tanto, vamos a incluir todas las cartas que salgan en este formato. Todas las cartas promocionales. Que recuerden que acá en este formato no existen cartas promocionales como extras. Aunque podríamos decir que ya hay una que es el Maximus. Pero la idea es que sean las cartas de la edición solamente. Y no haya una intervención, por ejemplo, de productos de Buya Box. Y cosas así media raras que de repente van saliendo. Que fue el gran problema, creo yo, de Nueva Era. Eso es estratégicamente hablando. Ahora, ¿qué otras cartas se pueden ocupar? Se las explico a continuación. En diciembre del año pasado también salieron las Loot Box. Por lo tanto, el Loot Box de Nueva Era era un producto que abarcaba un poco para los dos formatos. Por lo tanto, hay cartas que son 100% para Nueva Era. Como estas de acá. Que en realidad no voy a hablar de ellas. De hecho, no, no, no las vean. No, no, estas no existen. Y ahí viene un set de cartas promocionales de la Loot Box. Que en realidad son reediciones de otras ediciones. Por ejemplo, tenemos el Envercar. Tenemos el Nagflark. Tenemos la Planta de Juventud. El Ventisca. El Guardia Real. Que salieron en otras ediciones dentro de Furia Clásico. Pero se van a ir rescatando progresivamente algunas de estas cartas. Para incluirlo en el formato de Furia Extendido. Lo cual nos hace pensar que en un futuro podrían entrar otras razas también. Por ejemplo, en Furia Extendido vamos a tener solamente 6 razas. Pero, por ejemplo, de los héroes ni hablar todavía. De los sacerdotes todavía no se sabe nada. Y ni hablar de los bárbaros. Así que, mientras tanto, quedémonos con estas cartitas. Y los ancestrales también seguirán esperando. En algún momento puede que se incluyan nuevas cartas al formato. Que incluyan nuevas razas. Y, potencialmente, se van a rescatar algunas de Asgard o de Midgard. O de Sumerio de Rebelión. Para hacer que este formato sea un poco más variado. Vaya teniendo una base estratégica más o menos fuerte. Y que tenga la jugabilidad que uno se espera. Entonces, estas cartas de las promocionales de la Loot Box. Sí se pueden incluir. No hay ningún problema si yo juego con esta versión de la de Astre. O juego con la de Edición. O juego con la carta promocional que salió de Dant después. O incluso con la misma Legendaria. Entonces, hay variedad. Uno puede ocupar cualquier carta de estas que están. Porque, recuerden que existe la regla que la última reimpresión manda. Si la carta se llama igual. Y es básicamente el mismo coste, la misma fuerza y la misma habilidad en general. Se va a poder utilizar. Puede que en algunos casos se hayan hecho algunas correcciones. Por ejemplo, el Vergen Meal. El Vergen Meal en Furia clásico da más uno a todos los sombras. Pero, en Furia Extendido, da más uno a los demás sombras. Por lo tanto, la última versión impresa es la que vale. ¿Ya, chiquillos? Para que estén súper claros. Ahora, otra cosa que también se puede incluir. Y bueno, esto es más que nada para que la gente que no tiene ningún tipo de carta de repente de Furia. Y sabe que necesita las cartas bases de Furia y Furia Extensión. Es Leyendas de Metal. Este producto que... Bueno, no. Perdónenme, pero la fecha todavía no he dicho el video. Pero, Leyendas de Metal incluye 10 cartas que son con un arte alternativo. Inspirado en las bandas de Heavy Metal, Dark Metal, Doom Metal, Speed Metal. No, no. Son todos los Metal. Pero, las bandas de metal muy clásicas de toda la vida. Acá tienen cada portada. Tienen inspiración en una de las cartas. Con su arte están realmente bacanes. No les voy a mentir. Los diseños están muy bonitos. Lo único así es que se guarden un poco las cartas. Pero, puta. ¿Qué le vamos a hacer a esta altura? Nada que hacer. Copac es el culpable. Copac es el que es primero por ser eso. Entonces, se van a incluir Furia, Furia Extensión, Roma. Todas las cartas promocionales. Todas las cartas de la loot box que ya les dije anteriormente. Y todas las cartas de Leyendas de Metal que también van a estar en Furia, Furia Extensión. Así que no es nada nuevo. También vamos a tener la posibilidad de que la Fe Sin Límite que se entregó para los campeones de los torneos. También se puede ocupar. Y es básicamente una reimpresión. Ahora, yo sé que faltan algunas cartas. Lo más probable es que esas cartas estén incluidas en Leyendas de Bloque Furia. Porque puede que ahí estén todas las otras que faltan. Por ejemplo, el Guillatún. Oh, el Guillatún anda perdido por el mundo. Parece que nadie lo tiene ahora. Pero Guillatún puede que venga ahí en Leyendas. Todas estas cartitas son válidas por Furia Extendido. Y hay algunas que no. Obviamente, ustedes dirán. Oye, pero ¿sabes qué? Durante el 2020 también salieron otras cartas. Bueno, para hablar de eso, voy a hacer un pequeño disclaimer. Hay ciertas cartas que no se pueden ocupar. Que son las siguientes. Cualquier carta que sea posterior a Furia Extensión. Por ejemplo, de Sumeria, de Rebelión, de Asgard, de Midgard, del Tesoro Vikingo. E incluso de las Reliquias del Dragón. Ninguna de esas se puede ocupar. Ya, ustedes saben que esas son válidas para el formato de Furia clásico. Pero acá no se pueden ocupar. Ya, es parte de que el formato se mantenga ordenado. Solamente con las cartas que salieron en las ediciones. Otras cartas que no se pueden ocupar. Por ejemplo, en Despertar Gótico. En los sobres venían algunas cartas que eran para Escuelas Elementales. Obviamente esas no se pueden ocupar. Y otras que también eran para Bloquefuria. Esas 10 cartitas. No sé si son 10 o 11. Chula, entonces. No se pueden ocupar. Porque no son válidas. Para que lo tengan súper claro. Si usted tiene de repente ahí un Despertar de los Muertos. Que yo sé que es un cartonazo buenísimo. No lo pueden ocupar en Furia Extendido. ¿Ya, chiquillo? Y lo otro es que las colecciones que salieron en 2020. Que estas están agotadísimas. Yo sé que deberían. Quizás deberían reprimirlas. Quizás no. ¿Sabes por qué? Porque todas estas cartas vienen. Las cartas estrellas en particular. Vienen en Leyenda de Bloquefuria en Febrero. Así que no es necesario reprimirlas, chiquillo. Así que no se desesperen. Si ustedes quieren jugar Furia Clásico. No se desesperen de verdad. Por conseguir las cartas. Todo el cuento. Consejo. Esperen eso un poquitito. Estas cartas las van a encontrar en Leyenda de Bloquefuria. Así que tranquilén. Tranquilén. Todas estas cartas van a poder ocuparlas solamente en Furia Clásico. No en Furia Extendido. Las cartas con estrella. Que básicamente son la mejora de la carta. Es como el rework. Como se está haciendo en primer bloque. Estas no se pueden ocupar acá. Por lo tanto. Este tótem maravilloso de Furia Extensión. ¿Quieres pago uno, robo uno? No, amigo. No. Tienen que usar el clásico normal. Cualquier carta que vaya. Que haya salido en esas colecciones. Por ejemplo. Como esta bichita. Que es la Bastet. Que la habilidad difiere mucho de la original. De hecho. Es totalmente diferente. No se puede ocupar la versión de las colecciones. Solamente la original de la edición. Por lo tanto. Acá es donde. Nos estamos pisando la cola con alguna regla. Lo sé. Yo antes expliqué. Dije. Oye. Se ocupa la última impresión. O la última impresión que salió a la venta. De todos los productos. Pero en este caso no. Se tiene que respetar. Esa es la base estratégica. Cualquier carta que esté fuera de este alcance. No se puede ocupar. Así que. Si tienes dudas. De cuál carta puedo ocupar de repente en el formato. Déjalo en la caja de comentarios. No tengo ningún problema en responder. E incluso. Si necesitas alguna de estas cartas. Te podría decir que me la compre. No. Mentira. Tampoco vendo cartas chiquitos. Ustedes saben que tengo. En mal de diógenes. Tengo una cantidad de cartas guardadas en la casa. Que no quiero ni siquiera deshacerme. No sé por qué hago eso. Pero bueno. Tengo muchas cartitas que las ocupo para armar mazos. Así que. Otra cosa importante. Es que durante este semestre. Vamos a ver harto contenido fuera extendido. No solamente de este video. Sino que vamos a ver duelo. Vamos a ver análisis de mazos. Vamos a ver estrategias. Vamos a ver review de. Por ejemplo. Los torneos de los campeones. Cosas así que saliendo. Cualquier cosita. Vamos a estar hablando acá en el canal. Así que. Hasta aquí les dejo este primer video del 2023. Espero que de verdad tengamos todos. Un super excelente año. Y. Para ir finalizando mi turno. Agrupo las gaitas. Y. Reviso si espero alguna cosita más. Nada más. Y te toca. Nos vemos en el siguiente video chiquitos. Comienza mucho. Chau chau.